Establecer los principios y conductas básicas del comportamiento de cada integrante de Antofagasta Minerals y sus compañías al momento de hacer negocios es el objetivo del actualizado Código de Ética del Grupo. La ceremonia de lanzamiento contó con una breve charla dictada por Álvaro Pessoa, profesor de ética de la Universidad de los Andes, además de la presencia de altos ejecutivos de la compañía, quienes destacaron la importancia de promover este documento. El gran riesgo empresarial consiste en hacer doblemente buenos negocios, no se me permite decirlo de esta manera, buenos negocios desde el punto de vista técnico, en el sentido amplio de lo técnico, pero al mismo tiempo negocios que se han hecho de un modo humano, de un modo ético, con responsabilidad social. Y me parece que esto es finalmente lo que es una empresa lograda, es una empresa que se hace cargo de que la persona es el centro, es el motor y, en último término, el fin de toda la actividad empresarial. No tengo dudas que tenemos una ética moral muy similar, pero el importante crecimiento que hemos experimentado en Chile y con los proyectos que estamos desarrollando en el extranjero hace necesario el establecimiento de reglas claras, que guíe nuestra forma correcta de proceder en todas nuestras compañías y proyectos. El Código de Ética establece los principios y conductas básicos que debieran guiarnos al momento de hacer negocios. Es un hito muy importante para el Grupo Minero hacer el lanzamiento de nuestro Código de Ética. Es fundamental para este proceso en que nos encontramos de gran salto al mundo. Si realmente queremos llegar a esta internacionalización que hemos realizado, materializarla y completarla como corresponde, tenemos que cumplir con un sinnúmero de valores. Con un formato práctico, el Código de Ética de Antofagasta Minerals tiene como ejes centrales las políticas y principios del grupo. Cuando uno es profesional, tiene una ética, digamos, que siempre la está aplicando. Pero es importante tener un reforzamiento sobre los conceptos de ética, ¿cierto?, que se hablaron ahora, los valores y todo lo que se indicó en esta charla, que hacen que uno medite más sobre el tema. Queremos ser reconocidos por una empresa honesta, una empresa transparente y este código nos va a permitir posicionarnos de esa manera frente a toda la opinión pública, frente a todas las empresas contratistas y que puedan trabajar con nosotros. Desde ahora, es responsabilidad de cada trabajador conocer y cumplir las disposiciones contenidas en el código. Para ello, se dispone de versiones impresas y digitales de este importante documento.